Buenas, criaturas del lado oscuro. En este vídeo os traigo la reseña del libro Tormentas, las guerras del loto, de Jai Kristoff. Este libro es de mi sobrino Iván. Él me lo recomendó, me hizo mucho hincapié, tenéis que leerlo, tía, es maravilloso. Y pues le di una oportunidad. Si le había gustado tanto a él, ¿por qué no me iba a gustar a mí? Aquí además, al inicio, te dice que Patrick Rothkuss, el autor El nombre del viento, habla de ello como si fuera una novela sobre un Japón feudal steampunk. Y dije, bueno, ¿por qué no? Vamos a leerlo. El resultado fue que a mí también me encantó. Este libro es el primero de una trilogía, efectivamente ambientada en un Japón feudal, que nada tiene que ver ni con el Japón que ya hemos vivido, ni con el Japón actual. Es un mundo desolado, horrible, el cielo está rojo, los campos se mueren, el loto contamina todo, apenas hay comida, los ciudadanos se comen incluso a los animales de las calles, a los perros, a los gatos, cualquier animal que haya por la calle es perfecto para comerlo. Mucha de la gente que vive en el Imperio de Shima está enganchada además a la droga, tiene los dientes negros, los dedos, las puntas de los dedos de fumar, se les quedan negras también. Es una sociedad muy dura, muy grotesca, en la que resaltan las distintas clases que viven allí. Todo comienza cuando el emperador, Yoritomo no Miya, tiene un sueño, se ve montado encima de una arasitora liderando a todo el imperio contra las guerras y... Y bueno, una arasitora, según te cuentan en el libro, es una leyenda. Él no puede montar una arasitora, pues se empeña en mandar al zorro negro, que es el padre de la protagonista, a cazar un arasitora. Todo el mundo que va en esa expedición sabe que es una locura, que van a tener que volver a los meses y decirle al emperador que no han encontrado ninguna arasitora. Por lo cual, el emperador, que es un niño mimado y caprichoso, los acabará matando. Todos lo saben, pero emprenden ese viaje en un barco volador, emprenden el viaje por encima de las islas que componen el Imperio de Shima, hasta cierta zona donde supuestamente están. Todo esto se lía, tienen un accidente... Al final la protagonista, Yukiko, la hija del zorro negro, se pierde en una de las islas. Justo donde cae, está lleno de Onis, que son unos yokais, unos espíritus malignos además, que intentan matarla. Conocerá entonces a un grupo de personas que van contra el Shogun, que están escondidos en esa ciudad y que al principio la ayudan, pero luego se enfadan un poco cuando ven el tatuaje que lleva Yukiko. Toda la gente que está a la orden del emperador, llevan tatuados el sol del emperador y suelen llevar tatuados también en otro de los brazos o en la espalda y demás, el símbolo de su clan. Hay cuatro clanes, los Kitsune, que son el zorro, el zorro de nueve colas, mitológico. Los Fushicho, que son Fénix. Los Tora, que son tigres. Y los Ryu, que son dragones. Son los clanes que dominan todo. Bueno, no os voy a contar más sobre lo que le ocurre a Yukiko, ni qué ocurre con la petición caprichosa del emperador de tener una Arashitora. Quiero hacer un repaso, no solo a los personajes, que son muy reales, muy humanos. Yukiko es una protagonista de esas memorables que vais a recordar toda la vida y que se encuentra tal vez en el top 5 de las mejores protagonistas femeninas de la literatura fantástica. Yukiko es una chica que es muy responsable, ya sabéis que en Japón es una sociedad totalmente distinta aquí y suelen ser bastante rectos y regios. Yukiko no solo tiene ese pequeño aspecto, sino que a la vez también es una chica vulnerable, que se preocupa muchísimo, muchísimo por su familia, pero que no tiene pelos en la lengua y que, a pesar del respeto que se tienen que procesar a los mayores, ella no se corta en decirle a su padre cuando lo está haciendo mal o cuando se siente dolida o molesta. Está rodeada de personajes maravillosos como el chico de los ojos verdes, que es un samurái, con el que ella coincide en la despedida y su viaje y empieza a tener sueños con él, no puede quitárselo de la cabeza porque es bellísimo. Ojo, esto no es una historia romántica, aunque tiene algunos toques de amor, algunos toques de romance, pero en general es un libro bastante crudo, tiene unas escenas de lucha y de guerra brutales, muy bien explicadas, muy profundas. Cuando un personaje muere lo sientes, de verdad, es una historia muy muy buena, aparte de que tiene todo ese toque tan trascendental, que le da el hecho de estar ambientado en Japón, en otra cultura, que para nosotros, no sé, es como muy idílica, muy... Pero volvamos a los personajes, por ejemplo está Akihito, que es un gigantón, que va con el padre de Yukiko, es la sombra del padre de Yukiko, y todo lo que tiene de grande lo tiene de bueno, aunque he de decir que estos protagonistas no son los típicos héroes, para nada, son más bien antihéroes, quizás por eso me han gustado tantísimo, porque en el fondo ninguno de ellos quiere hacer grandes cosas, se conforman con vivir día a día entre esas polutas de humo del loto que contaminan todo. Luego hay un gremio, que son gente que además vive dentro de una coraza, no salen los alimentos, la respiración, todo se lo proporciona la coraza en plan armadura del fallo, y esos dominan junto con el emperador, dominan Shima, tienen un gran poder, son los que metieron aquí el loto y tienen como sueños premonitorios de cosas horribles que van a pasar, y obligatoriamente en los viajes tiene que haber uno, un ingeniero que esté con ellos, que va con el armazón y tal, y que respetan sus propias reglas, es más, ellos anteponen al gremio al propio emperador, lo que crea también problemas políticos. Repito, es un libro que no es el típico libro de fantasía, no es un libro que cuente una historia de amor, aunque haya amor, es un libro que se centra mucho en la sociedad, tiene un fuerte mensaje ecológico, un fuerte mensaje sobre el medio ambiente y la pérdida de él, que al principio a mí me pareció incluso bastante crudo de leer. Tiene muchísimas descripciones, se puede pasar dos páginas enteras dando descripciones, y ahora diréis, joder, eso no me lo quiero leer yo, no, en serio, darle una oportunidad, porque a pesar de que puede ser un poco confuso al inicio, usa muchísimas palabras japonesas, que a nosotros nos suenan un poco lejanas y que no llegamos a comprender, a pesar de ello y a pesar de las descripciones, es un libro que se deja leer y que cuando arranca, te engancha de una forma que no vas a poder soltarlo, te has hecho víctima del universo que ha creado Jay Christoph. La edición del libro es preciosa, las portadas son maravillosas, la chica de la portada es nuestra protagonista, Yukiko, es bellísima, la portada es mate, pero tiene brillito en ella y en el título del libro, como se puede ver. Por cierto, he repetido varias veces la palabra rasitora y muchos me diréis, ¿qué cojones es una rasitora? Esto es una rasitora, es un animal mitológico con alas de águila, cabeza de águila y las patas delanteras de águila, pero la parte trasera es como de tigre y son los hijos de las tormentas, o sea, ellos con sus alas pueden crear tormentas y hacer que llueva. Hay una cosa que tampoco he dicho porque no quería desvelar mucho y es que Yukiko tiene un don especial que le hace una pieza clave, pero a la vez ella no puede alardear de ese don especial, es más, tiene que ocultarlo porque sería muy peligroso para ella que los demás lo supieran. Ya, no voy a decir más sobre eso, dejando lo de los personajes, la forma en la que está escrita, está escrita en tercera persona, es una tercera persona muy íntima, muy centrada en Yukiko, en sus emociones, sus sentimientos, sus dudas, que te muestra cómo van evolucionando, sobre todo ella y algún que otro personaje importante a lo largo del libro. Una de las pequeñas pegas que tiene esto es que los personajes muy secundarios no tienen casi evolución, están ahí con su carácter muy bien formado, pero solo ayudan a Yukiko a que evolucione. Ellos en sí no tienen una evolución, no tienen una profundización más allá, pero aún así es una gozada leerlo, ya digo, es maravilloso. Y resaltar también a un súper personaje estrella que sin él no podría haber sido el libro, que es Buru. Buru tiene una evolución espectacular, no os voy a decir quién es, nada, quiero que lo leáis y lo descubréis vosotros. Buru tiene una evolución brutal, creo que es el que más evoluciona junto con Yukiko, evolucionan juntos además a la par. Y me gusta mucho porque al principio es un personaje muy agresivo, muy rudo, muy de par con palabras, pero luego su cerebro va tomando forma y es capaz de comprender, de empatizar, de asimilar y de comprender esa sociedad, ese comportamiento, el por qué Yukiko se comporta así. Es preciosa, además esa parte, las partes en las que Buru y Yukiko evolucionan son preciosas, pero preciosas. Una gozada de leerlo. Es un libro con el que disfrutas, con el que te ríes, con el que sufres. Es una verdadera joya del libro. Y si los otros dos libros que le suceden a las guerras del loto son tan buenos como este, se puede convertir así, a bote pronto y dicho rápido, en una de las mejores trilogías fantásticas que hay. Recordemos, Japón feudal steampunk, un fuerte mensaje ecologista, una edición preciosa, no lo he dicho, pero la edición incluye un mapa al inicio de Shima. Es muy, muy bonito, ya os digo, la edición está muy cuidada por parte de la editorial Hidra. Ahora, estos son los clanes, el zorro, el fénix, el dragón, el tigre, esto es Shima, con los nombres, todo al principio es un poco, te meten muy de lleno en la historia, en la cultura, no te dan muchas explicaciones y puedes sentirte un poco perdido. Pero para ello hay aquí atrás un maravilloso glosario, en el que te vienen todas las palabras que usan Arashitora, Arashino, Doriko, Burakumin, Gaijin, el cremio del loto, Chan, Irezumi, todas las palabras que puedan aparecer y luego también están separadas por categoría, por ejemplo, las del principio de los años son las generales y luego se especifican en ropa. En ropa, pues, un hakama, un furishode, un shokutai, luego las armas, también te especifican las armas, un bow, un daisho, un nagamaki, y luego sobre la religión, que también es un punto muy fuerte en la cultura japonesa y aquí no podría faltar, pues como son Amaterasu, Enmao, además es todo muy sintoísta, todo de lo que te hablan te hablan de los dioses antiguos, de cómo se creó todo, de la madre, de los distintos dioses, o sea, que hay un fuerte componente religioso sintoísta aquí en el libro y es una pasada. Y luego, hablando de la edición al inicio de cada capítulo, también te ponen los dibujitos pues de los distintos clanes y demás, así, en un sombreado gris, muy bonito. La tipografía, la fuente es también así, rollito asiático, es todo muy bonito, ya digo, la edición está muy, muy cuidada. Es un libro gruesito, pero que se lee bastante rápido, a pesar de las extensas descripciones o de que al principio puedes estar un poco perdido y no enterarte de nada. No te preocupes, si le das una oportunidad y sigues adelante, te va a enganchar, te va a enamorar y no vas a querer soltarlo, aunque te hablen en japonés, en cinco páginas seguidas. Y creo que no tengo mucho más que decir sobre este libro, ya os he dicho que es una pasada. Tormenta es el libro que habla de la trilogía de las guerras del Loto. Tiene una ambientación única, muy rica, muy trabajada, con personajes poderosos que te cautivan, que te atrapan, de esos personajes que te dejan huella y que la trama y la historia está llena de momentos tiernos, momentos profundos, momentos de guerra crueles, giros inesperados, sorpresas, traiciones... Y puedo decir sin equivocarme de que es uno de los mejores libros de fantasía que he leído. Y sin más, aquí me despido. Un saludo muy fuerte y hasta la próxima, criaturitas del lado oscuro. Y no olvides suscribirte a mis redes, donde podrás encontrar mucha más información y muchos artículos interesantes sobre el mundo de la escritura, de la publicación y de eventos relacionados con la literatura.